Las nieblas están siendo hoy persistentes en el Valle del Ebro, por lo demás la constante en la comunidad son las heladas y las temperaturas máximas más bajas, especialmente en el noroeste, con cielos poco nubosos y si acaso intervalos de nubes altas. La semana comienza con nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro y con viento fuerte del sureste en los litorales del oeste de Galicia y del Golfo de Cádiz. Precipitaciones en el oeste de Galicia y en el extremo occidental de la Meseta y de Andalucía más abundantes en el norte de Extremadura. A lo largo del lunes se extenderán en forma débil a buena parte de la Meseta y Andalucía. En Castilla y León intervalos nubosos que derivarán en precipitaciones débiles en el sur y oeste de la comunidad en la segunda mitad del día. Podrían extenderse ocasionalmente a otros puntos. En León el mapa pinta una jornada de lunes lluvioso con precipitaciones generales en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas lo vemos. La semana comenzará con máximas en ligero descenso y mínimas frías que llegarán a esos 3 grados bajo cero en Riaño o La Bañeza. En Palencia y Burgos cielos nubosos que se irán cubriendo más a medida que transcurra el día. No se descartan las precipitaciones ni tampoco la aparición de nieblas y brumas matinales. Heladas no muy importantes pero generalizadas. Y en las temperaturas diferencia térmica notable en algunas localidades como Burgos que se moverá entre un grado bajo cero y doce de máxima. Situación similar en Aranda de Duero y Dueñas. Cuatro bajo cero en varios puntos. También un lunes nuboso en Segovia y Soria con posibilidad de chubascos en general débiles hacia la segunda mitad del día. Termómetros similares al resto de la comunidad y diferencia térmica acusada, por ejemplo, en Cuellar, con 3 bajo cero de mínima y 14 grados previstos como máxima. Lluvias más presentes y extendidas en las provincias de Salamanca y Ávila mañana, que serán aún más importantes a medida que avance la jornada del lunes. Destaca que los termómetros no marcarán valores negativos y llegarán incluso a los 14 grados de máxima en algunas localidades como Peñaranda y Madrigal. Trece marcarán en Salamanca. Mapa muy similar el de Zamora y Valladolid para este lunes, lluvias generalizadas en ambas provincias más importantes en el oeste. En cuanto a las temperaturas, mínimas más bajas en Puebla de Sanabria con 3 grados bajo cero y máximas de hasta 14 grados, que se alcanzarán en Medina del Campo. El martes, precipitaciones en el sur y oeste, que se intensificarán a partir de la tarde y podrán ser persistentes al sur del sistema central, en el resto de la comunidad más débiles y dispersas. Temperaturas en ascenso que puede ser notable, sobre todo en las mínimas. El miércoles 22 siguen los cielos nubosos y las precipitaciones, que se generalizarán en la segunda mitad del día desde el suroeste y que de nuevo pueden ser persistentes en la vertiente sur del sistema central. El mapa no cambia demasiado durante el día previo a Nochebuena. Cielos nubosos y lluvias generales, que podrían ser localmente persistentes en el sistema central. Las temperaturas bastante suaves, especialmente las mínimas, que se alejan de los termómetros en valores negativos. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. Hacemos un repaso por algunas de ellas que nos muestran aspectos significativos de estos últimos días de otoño en la comunidad. No faltan las nieblas y brumas, que han sido localmente persistentes, ni las montañas nevadas como la palentina. Además de esas nieblas, hemos tenido y tenemos heladas, que siempre dejan belleza en los campos. Como la belleza de los atardeceres con esa mágica luz de diciembre, casi cercana al solsticio. El agua del deshielo nos ofrece la vista de copiosas cascadas en algunas localidades burgalesas.